¿También sabes qué pasa JP? ¿Qué? Que muchas veces cuando un taquero se profesionaliza y decide abrir un puesto o una, o una, o un, o un local. Un local, ajá. Ya no sabe rico. Eso lo he oído muchas veces. ¿Por qué será? Vamos a analizarlo. Por lo mismo. Yo digo que por lo mismo. Porque ya tienes un local, ya tienes donde lavar algo, ya tienes donde, tienes más cuidado, tienes más personal. ¿Será porque a la gente también le gusta el encanto de comer parado? O sea, una taquería es como así y como puedas y aquí traes tu refresco y luego lo pones acá. Como este feeling, ¿verdad? Exacto, o sea, como... Como este feeling de que el humo de los tacos del vapor ahí te pega aquí. Que destapes tu coquita aquí, así. O sea, ¿cómo le dirías a eso? Le iba a decir aventurero, pero no aventurero, sino como... ¿Qué será? No sé, güey, como no producido. Como espontáneo, chance. Sí, como espontáneo. Sí, debe de haber una palabra. Es como... Pues sí, más callejero. Exacto, más como rápido todo. Sí, como más... Eso yo creo que tiene que ver. Porque ya en un local ponen hasta ya sus mesitas bonitas, sus servilleteras con su loguito y dices... Y pierde todo el flow. Es cierto. Pierde todo el flow, estos cambios. Y a veces es contraproducente para los negocios. Me atrevo a decir. Yo sí te la doy buena, hermano, porque hay unas hamburguesas aquí en Querétaro que son una joya. ¿Cómo se llaman? Las aguacatosas. Ah, sí, las aguacatosas. Claro que las conoces, ¿no? Cualquier buen queretano las conoce. Sí, si alguien de aquí es queretano, comenta acá si las han probado. Porque luego también hay un dilema ahí entre las aguacatosas. Y luego hay unos haters de las aguacatosas que dicen que hay unas muchas mejores. De la suma. Sí. Están buenas esas. Solo son para darles exigentes. Siéntete dichoso de que te gustan las aguacatosas. Porque los que no, los que no, los que no, los que no, amigo, los que no le gustan, a los que no les gustan las aguacatosas, pobres diablos. Pobres diablos a los que no les gusta el aguacate. La neta, no sé cómo no te podría gustar, pero bueno. Has ido recientemente, has visto, pasado por ahí recientemente. Creo que fui hace como medio año a las aguacatosas. Nice. ¿Ya te tocó con local? No. Ah, mira. Ya vi el local. Sí vi el local, pero igual comí afuera. Nice. Ahora puedes comer afuera, sí, pero ya está local. Y antes de pandemia, podías comer ahí sentado. Y es que hay dos aguacatosas. Hay dos puestos. O sea, ahí está el del local y hay uno que está más adelantito. Son tres puestos. Mira, está atrás de la Gómez Morín, ¿no? Están las aguacatosas, las que están al lado del Oxxo. Hay otras que dicen que son las originales. Ese es el dilema que te digo. Dicen que son las originales, las que están en el puestecito. Y adelantito están los tacos que se llaman basura. Esos también los he oído. Esos nunca los he probado. Pero bueno, entonces estas aguacatosas, las de al lado del Oxxo. Tienen un local. Y vi por ahí que cuando pusieron el local, como que luego, luego. Tenían el local, pues. Y ahí como cocinaban más cosas. Pero ya no estaba. Ya la gente la ponía nada más para acá. O sea, que comiera parada y donde pudiera. No sé si tenga que ver eso o si sea en temas de pandemia. Pero como dices tú, si hay locales, negocios de comida en los que callejera. Donde cuando les va, les empieza a ir muy bien y compran un local. Como que se va para abajo. No sé, no sé qué pasa. ¿Están más manos involucradas? ¿Crees que sea porque hay más manos involucradas? O sea, hay más manos involucradas. ¿Puedes producir más? ¿Qué le quitaría de calidad o de...? ¿Qué tal si ya no pican igual la cebolla? Si antes él picaba la cebolla y ahora le dice tú pica la cebolla. Y ya no la pica bien. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es que sí es real, hermano. Es que son trucos también. Sí.